Tranquila, ay, sí, sí puedes dejar a Natalia aquí, como tú quieras, la puedes dejar aquí a Adina, pero tu otra hija Natalia. Ay, con madre, ¿qué tal si vamos a tomar un cafecito? Luis Ángel, puedes cuidar arriba a Adina, por favor. ¿Qué dijiste, mamá? Disculpe, estaba escuchando música. Ay, siempre estás escuchando música. ¿Puedes ir a entretener a Adina? Está aburrida. Pero mamá, yo estoy escuchando música, ¿cómo crees que la voy a entretener? Además, tengo que hacer un montón de deberes. Ay, pero hijo, mira, Lolo, hasta yo te voy a ayudar, ¿eh? Pero por favor, es que Lore y yo necesitamos, somos comadres. Y ya se va a hacer de noche, ella se va a quedar aquí. Pero es que me está pidiendo cuidar a su hija, por favor, te compás, hijo. Está bien. Dina, ven. Ven, te voy a enseñar a mi habitación. Ven, te quiero decir algo. Hola, me llamo Dina. ¿Y tú cómo te llamas, Luis Ángel? Ah, mucho gusto. Ven, te voy a enseñar tu habitación donde te vas a quedar. Ay, espera, por favor, no te vayas. Tal vez, tal vez tengamos alguna relación o algo. ¿Quién sabe? Pues, tal vez, señor novio. Te estás insinuando que me quieres como novio. O sea, no, hombre, pero tal vez. Pues, no, mira, te voy a enseñar tu habitación. Además, me rompieron el corazón, así que no, me rompieron el corazón, así que no quiero que me, no quiero que me estén llamando en una relación. O sea, no, porque, no sé, me rompieron el corazón y no quiero volver a pasar lo mismo. Lo mismo, pero ¿cómo yo no te rompería el corazón? Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me besaste? Ay, disculpa, solo quería ver si podía ser mi novio. Mira, pues, niña, yo solo vine porque mi mamá, la hija, la comadre de mi mamá es amiga, tu mamá es amiga de mi mamá. Por eso es que, que paso atención. Si no, mira, yo te hubiera ido a dejar a un orfanato, ¿ok? Mira, ¿qué es tu habitación? Ven. ¿Qué es tu habitación? Ven. Ay, Dios mío, este. ¿Qué es tu habitación? Mira, puedes dormir, aquí tienes un oso de peluche, aquí puedes descansar, aquí puedes estar al baño, aquí puedes bajar la cosa, mira. Y te puedes ver en el espejo, también puedes bajar esta cosa, y puedes entrar, y aquí hay piano, también hay cosas para hacer ejercicio. Y, pues, no, ¿qué tal toco el piano? Súper bien, Luis Ángel, pero, niños, vengan a comer, Dina, vas a comer, está bien, vamos Luis Ángel, nos están llamando. Pero, está bien, además me quería tocar este socio piano, ¡au! Ah, ¿por qué tuve que hacer eso? Ah, no sé. Pues, bueno, me voy a cambiar, ¿por qué cambiar? Porque, no pienso ir así, esta ropa como de salida, necesito, además, mira, voy a pedir una copa de vino y tomamos, ¿qué tal? Tomar, yo no tomo, está loca, las señoritas no toman, claro que sí, pero, un vino no nos hará daño, ¿sí? Está bien, te espero abajo. Está bien, como te quieras. Bueno, ya vine. Y, pues, y Mar, y Dina, se quedó cambiándose, dice. Además, ¿para qué vamos a querer a Dina? Y a la mesa mejor comamos. Pero, hijo, no seas tan así tan modestos, o sea, tenemos que esperar a Dina. Ay, no, no, no creerás hoy, no soy suegra. Sí, porque, porque, porque mi hijo no es novio de tu hija. Sí, pero quiero. No. Mientras tanto, Dina en su habitación. Bueno, ya estoy lista. Ahora, dice que se cierra el vidrio, ¿sí de fácil? Sí, o sí, es bien padre. Vamos a ver, a ver. Ya bajamos. Ay, a ver. Ay, qué hermoso. Oye, y tú, y mi mamá, y tu mamá. Pues, parece que se fueron. ¿A dónde? Me dijeron que irá a tomarse un café, pero si no, aquí hay café. Sí, pero, no sé. Son especiales, me imagino. Ay, como ellos se fueron, que probaré esto. Se mira rico. Miam, 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 miam. Ah, sí. Bueno, muchas gracias, me voy a ir a lavar las manos. Bueno, ya me hice el cabello, ¿qué tal me he visto? Ah, no sé. Te miras hermosa, fuerte, ¿no? No. Como que no me gustas así. Fíjate. Ah, bueno. ¿Y por qué no me quieres? Es que yo estoy enamorada de otra chica y a mí me gustan pelinegras. ¿Peli, qué? ¿Cómo que te gustan solo pelinegras? ¿No te gustan las rubias o qué? Ah, no. Además, creo que ya va a venir la trabajadora y parece que va a traer a su hija. ¿Su qué? Su hija. Y pues, no sé cómo va a ser ella, así que cuidadito. Tal vez me pueden ahogarte de ella. O tal vez no. Solo piénsalo. ¿Por qué no tengo que pensar? No sé, tal vez me puedo enamorar de ella. O, o, según que también me puedo enamorar de la trabajadora. Ahí veremos. Así que con cuidadito, porque si no, el niño robando el palo te saca a la mujer. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, bueno. No, yo, yo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Hija. ¿Qué pasa, mamá? Ya me tengo que ir. Disculpa a mí. Así te entiendo, mamá. Oye, ¿por qué estás tan enfadada? Es que... Problemas de jóvenes, mamá. Hola. ¿Qué quieres ahora? No, no, solo decirte que... Ya va a venir la hija de la trabajadora, así que quiero que estés atenta. ¿Atenta qué? ¿Qué te refieres? Ah, no sé. Puede ser algo... Algo... como como que como echarle ojo a la niña de la trabajadora pero es que te tienes que poner guapa esta noche a que te refieres a que tal vez me enamore de la niña de la trabajadora así que te tienes que ir por tanto cuidadita mija porque ahí veremos mija, ahí veremos ay los rey que te odio no se por qué y no se por qué osito mío, pero los rey que te odio toc 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 quien será hola hola quien eres no se si te has contado pero soy la hija de la trabajadora hija de la trabajadora si mi mamá se llama ay no me recuerdo su nombre es que se me olvida mucho ah si la que es la limpieza ajá esa es la misma esa es la misma ok mira pasale 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 y yo te enseño la casa para que la niña ok ok me pongo la onda tu papito y yo me lo he y no se por qué deó